bueno señores ya si es verdad que esto se está poniendo color de hormiga en la república dominicana noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen retumbando deportaciones de haitianos empieza a afectar sectores agrícolas dice ministro de agricultura antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias primero quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el sector agrícola de la república dominicana está preocupado tras la deportación de haitianos ilegales ya que la mano de obra en áreas como bananero café y ganadero están siendo afectadas así lo afirmó este jueves el ministro de agricultura limber cruz cruz señaló que ahora tendrán que hacer nuevas inversiones en tecnología para de esta manera mecanizar los trabajos y depender menos de la mano de obra haitiana nos ha tocado trabajo inversiones grandes importantes en poner los sistemas de riego buscar drones tractores todos los utensilios que se utilizan son costosos a continuación le vamos a mostrar a ustedes todas las declaraciones del ministro de agricultura pero luego de que lo escuchen a él no se vayan porque más adelante viene otra noticia bomba bomba me ha contado trabajo e inversiones grandes importantes poner los sistemas de riego buscar drones tener tractores tener todos los utensilios que se necesitan eso es costoso entonces por eso es 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 una solución que tiene que tener una participación importante del gobierno del banco agrícola en el financiamiento de los mismos productores que pongan de su parte y y también sigan incentivando la mano de obra local vemos la migración de los campos a la ciudad esto no hay una vía no hay política no hay una forma de que el trabajador del campo se quede trabajando en el campo yo en muchos foros internacionales y aquí república dominicana también he dicho que todos los países no solamente república dominicana tienen que hacer de hacer de la agricultura algo inclusivo y porque hay un relevo generacional que es obligatorio tenemos que motivar a los jóvenes para que se queden en el campo ahora cómo se motiva un joven para quedar resolviendo en los principales problemas que tienen los campos llevando buena educación teniendo centro educativo bueno teniendo el centro de salud bueno tenemos llevando el internet resolviendo los problemas de infraestructura que tiene el campo que se ha hecho mucho y se va avanzando mucho la electricidad etcétera etcétera para que el campesino no tenga la necesidad ya con la el internet hay una conectividad la gente sabe lo que está pasando en el pueblo y vive más feliz en el campo porque hay que hacer el campo más feliz para que la gente yo diera la vida por vivir en un campo cuando voy me siento tan feliz como si tuviera la gloria así que eso es lo que tenemos que luchar y lograr para que seguir haciendo que el que haya más interés hay países que yo he visitado que el 63% de la gente vive en el campo vietnam por ejemplo y nosotros hemos ido disminuyendo la de una manera importante la gente que se queda en el campo entonces yo entiendo que eso que tenemos que seguir fortaleciendo educación obras la infraestructura en el campo camino carretera tenemos que seguir y también tener buenos centros de diversión porque no decirlo porque también la diversión hace que la gente se quede en el campo todo eso influye para que nosotros el país tenga un un nivel y una calidad de vida que nos permita a nosotros seguir produciendo en el campo y vivir en el campo así es bueno señores ahí ustedes pudieron escuchar todas las declaraciones del ministro de agricultura el cual aparecer no está muy contento con la deportación masiva de nacionales haitianos que está llevando a cabo el gobierno de luis abinader así que ya ustedes saben cualquiera que sea tu opinión acerca de lo que dijo el ministro déjamelo saber ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta y no se vayan todavía porque aún quedan noticias que lo van a poner a ustedes a temblar recuerda que existen dos constitución por ejemplo la de 1983 haitiana y la muestra entiende que son diferentes son son diferentes simplemente tienen que tienen el parecido en su artículo 11 haití y su artículo 18 de república dominicana donde donde dice por ejemplo dice dice la constitución haitiana que son haitianos toda la persona de raza negra hijo de padre haitiano y de madre haitiana pero papá pero yo no te estoy diciendo o sea lo especifica claro eso es si usted quiere porque el haitiano se nace de todos sus negros escúchame señora señora que se me preguntan la fe a la rato en la de venta de preguntar la fe feliz viste viste un punto dentro de la constitución que aclara algo pero a ver a ver a ver a ver a ver a que me está en eso escúchame escúchame oye como dice nuestra constitución haitiana es clara son el tiempo por origen acá para este uno no da la persona nacida en haití de padre haitiano de madre haitiana toda la persona nacida en el extranjero de padre y de madre haitiana toda la persona nacida en haití de padre extranjero o si no es reconocido por su padre de madre extranjera siempre que descienda de la raza negra es haitiana artículo 11 de la constitución haitiana de 1983 si tú te fijas mi querida amiga mire ustedes quizás tú no seas así porque no voy a generalizar para que no se sienta que estoy generalizando pero el nacional haitiano es muy orgulloso de su color un color que lo utiliza para victimizar muchas veces porque siempre hemos querido acusar de que el blanco es racista y no existe nadie más racista que el propio negro incluso se ve en la condición hasta de clase en el tratamiento o en el trato que le que le concede a su propio hermano fíjate que eso mismo se vive en haití que la posición si mera lo que están en alta posición o encumbrado no quieren saber de los mujeres a menos que sea para utilizarlo e incluso son los que están siendo desplazados hasta el día de hoy de su territorio con grupos armados que son pagados por políticos empresarios y gente que tienen bastante dinero en haití entonces escúchame escúchame lo primero que lo primero que te voy a decir que cuando hablaste de la historia te voy a hablar de la historia fíjate mi querida amiga tú sí conoces de república dominicana que lo dijiste al principio y a mí me gusta hablar con lo que yo te dije que tú tenía del derecho a hablar y expresar lo que tú quisieras fíjate que nosotros tenemos diferente cultura en nuestro entorno en república dominicana yo no te digo que no aparezcan ladrones voladores asesinos o cualquier cosa pero en nuestro país tú no va a ver tú no va a ver una una comunidad agromelada entiende y ponerse de acuerdo para matar 15 o 20 o 30 gente apedrada y tirarle goma y prenderle fuego jamás entiende no tenemos no tenemos esa cultura nuestra cultura ha sido siempre tú sabes cuál una cultura condescendiente de que nosotros de que nosotros todavía mira se le han abierto los ojos algún ciudadano algunos pero la mayoría de los ciudadanos dominicanos todavía a esta altura de juego pasando lo que está pasando ven un haitiano oa un extranjero y le abren la puerta de su casa sin importar lo aunque como usted está hablando de cultura déjame resaltar algo estoy de acuerdo porque ya gracias a tus ancestros porque vuelvo y repito el que conoce la historia sabe muy bien que los verdaderos dominicanos son los negros entonces gracias a tus ancestros espérate pero tú me de no me deja hablar pero que como que no te dejo hablar y que hay youtube y todo lo que no se les fue la agua esta señora escúchame escúchame mi amiga usted tiene derecho a hablar pero no sólo está ahí no pero usted no puede venir aquí a aplicar la regla si tú vaytí ustedes de que no miran a los blancos óyeme lo que hay ustedes no quieren nada con los blancos nosotros pero lo menos lo mestizo le dicen haitiano a la gente de color de tu color me entiende entonces no me diga que existe en el dominicano de tu color no es lo único de su dominicano mestizo le dicen haitiano a los dos me gustó el pg permiso discúlpame déjame decirte mi querida amiga usted ve a su canciller adobe que tú muy bien dicen ustedes discriminan a su propia gente oye como dice tu construcción que descienda de la sangre de la raza negra mira si tú quieres saber de historia los negros que llegaron a república dominicana no fueron haitianos los haitianos ustedes desde 1804 desde 1791 que se independizaron que comenzaron a gestar y a maniobrar para liberarse del chucho del látigo y de quitarse a la cadena de los pies para ponérselo en la cabeza porque te voy a decir algo tú me vas a decir porque tú dices eso de haití sabe por qué porque ustedes sabiendo la historia en 1804 en el área del caribe ustedes eran la perla ustedes eran ricos tenían asentamiento y tenían ya una estructura edificada a base de látigo y de chucho de las cuales ustedes se adueñaron cuando se independizaron y lo que hicieron fue que la quemaron 220 años después salen a la calle a protestar y hacen lo mismo nosotros protestamos cuando usted no ha visto a nosotros quemando de que de que de que cultura es grasa usted me está hablando nosotros somos diferentes y es que hay ciertas personas de ustedes hay ciertas personas de ustedes que se adaptan al entorno donde llegan como camaleón pero desde que consiguen fuerza adherida que se le acercan y se reúnen no hacen por ejemplo como hacen los chinos es que los chinos se unen pero no para fomentar destrucción a lo de mano ustedes se unen para imponer su cultura lamentablemente hoyos para traicionar el sol y va a ser una pregunta de mi sotierra yo lo hace una pregunta a la joven yo quiero saber cuál inquietud que ustedes tienen que los dominicanos sean gorilas igual que ustedes con una joven ni somos buenos como ustedes que lo que ustedes quieren con los dominicanos se tenga los dominicanos en banda y váyanse para su país en su país en medio de hablando auditoria vete a reunirse a un ene para que le ayude a levantar el país y usted debe estar ahora la ola la ola la mandó a meternos eso en la cabeza nosotros pero nosotros somos más inteligentes que tú y la ola o ene que el que mandaron hoy claro porque ahora que yo soy dominicano obligado el plan de ustedes ustedes no tienen conficio vayanse a bañar para su letrina para ya tanta basura que habla y nunca se te ocurra decir que nosotros somos hermanos y nunca se te ocurra decir que los dominicanos ustedes son hermanos porque ustedes no son hermanos ni catas ni garrapatas de nosotros nosotros lo que queremos que ustedes se vayan de aquí conmengar conmengar y eso que son 50 50 y si fue y me explica más allá no agregarle que ella dice que la historia la historia que ella habla que la historia lo dice que no lo sabe porque no estudia pero mi hermana se ve que usted no ha estudiado la historia de Haití y de la República Dominicana son bien diferentes ok no comparten porque somos bien diferentes que ustedes la quieran cambiar es otra cosa pero no somos iguales si nosotros somos eso